Tú sabes una cosa, tú me has dejado el corazón en blanco, sí, y en el vacío de mi voz a veces te llamo, no me inspira el instante más sublime, no quiero recordarte, quiero olvidarte, tú me has dejado a mí el corazón en blanco. Y sabes, por error a veces te llamo, pero no me importa, ya mi corazón no tiene nada para ti, esto ha terminado. Mendoza. Sé que el amor deja olores de tierra y azufre si fuimos culpables, deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor. Sé que el amor deja olores de frutas y rosas si fuimos leales, deja un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Cuando es sincero, lleva por dentro un olor a vida que va dejando un gran sentimiento. Cuando es incierto, lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Yo sé que el amor deja olores de vida y victoria si fuimos leales, deja olores de muerte y derrotas si fuimos culpables del dolor. No somos un display, somos... ¡Luis Music! La sensación de escuchar solo lo mejor. Los dolores del amor son la voz del corazón. Los dolores del amor muestran la intención que hay en cada corazón. Los dolores del amor, según el corazón, son de dicha y de dolor. Los dolores del amor, son la voz del corazón. Huele a vida perfumada, cuando te aman para siempre. Huele a vida marchitada, si el amor se va y no vuelve. Te estás vacilando las mezclas y ocurrencias de los DJs del momento. DJ Gustavo Sánchez, DJ Albert Mendoza. Juntos forman el dúo perfecto. Luis Music Display. La vie en la calle cerraja, toreando con la bolsa un autobús. Llevaba medias negras y mini falda de cuero marrón. Me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada. La vie en la calle cerrada ilegal salió ayer del paleo. ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Allí empezó la lluvia, cuando abajo un paraguas y allá no. ¿A dónde vamos, rubia? A dónde tú me llevas contestó, así es que fuimos hasta mi casa en el condado. Le advertí con un colchón, nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino, tinto, pan y salchichón. De vacilón, te vacilón. Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y lo que nunca tuve, más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo gocé. Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló. Me desperté abrazando. La ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera. Con mi cartera y con mi reloj, peor es que se fuera. Robándome además el corazón. De noche piel de hada y a plena luz del día. Maldita madrugada, y yo que me creía, estilo cool. Si en la calle cerra, te la encuentras, dile que le he escrito un son, ay, de corazón. Llevaba medias negras y mini palda de cuero marrón. Que es a vacío. DJ Gustavo Sánchez. Llevaba medias negras y me robó el corazón. Yo voy siguiendo su pista. Yo diré que soy masoquista. Yo no llevaba medias negras y me robó el corazón. Me llevo el reloj y la billetera. Me dejó vacía toda la nevera. Llevaba medias negras y me robó el corazón. Y si en la calle cerra, te la encuentras, dile que le dedico este son. Ediciones y producciones Soul Dimension. Estoy cerca de ti. No sé si existo. Producciones Star Music. Memes Mix. Tu página mini tequera. De alguna manera, yo quiero estar contigo. Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos. Si, te lejos yo te miro. Y te ves intocable. Cuando me acerco, te siento irreal. Parece que entrara en un trance total. Si, me gusta. Te quiero, te amo, mujer. De mis sueños quiero despertar. Te adoro, te extraño. Te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal. DJ Gustavo Sánchez, DJ Valver, Mendoza, con la música que te pega durísimo. Quiero salir del trance en el cual yo me siento. Y poder vivir una realidad para siempre estar contigo. De alguna manera quisiera estar contigo. Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos. Si, me gusta, te quiero, te amo, mujer. De mis sueños quiero despertar. Si, te adoro, te extraño. Te pienso y cuando estoy contigo me siento irreal. Luis Music Display, sorprendente nitidez. Hazme olvidarla, ya en el vacío que dejo en mi corazón. Un avión con otro dicen que se saca. Hazme olvidarla con tu amor. DJ. Gustavo, Albert, Mendoza. Ediciones y producciones Soul Dimension, con la mejor música. Producciones Star Music. Memes Mix, tu página minitequera. ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única, tú eres la única, tú eres la única, la dueña de mi corazón, y no te miento. Eres la única, mi amor, tú eres la única, la que robó mi corazón, la que yo quiero. La única, la única, la única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única, la única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única que adoro, la única que adoro, nunca dudes de mi amor, te lo suplico. Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido, porque tú eres para mí la diferencia, porque tú eres para mí algo especial. Yo no puedo compararte con ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz. Eres la única y por eso te amo yo. La única, la única que adoro, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. Luis Music Display Volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento, volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín, para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco, para que navegue el sueño. Luis Carlos, el jefe. Volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se afonga, en que tú y yo nos amemos. Aquí tienes la única alternativa para tu rumba, DJ Gustavo, Luis Music Display. Y volar, volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar, volar sin miedo, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir, vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, soñar, soñar despiertos. En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento, sin nadie que se afonga, en que tú y yo nos amemos. Nos amemos. Luis Music Display Inbatible Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar, volar, volar sin miedo, soñar despiertos, vamos a vivir lo nuestro Déjame, déjame amarte, hasta quedar sin aliento, soñar despiertos, vivir lo nuestro Vamos a vivir un sueño Vamos a vivir un sueño Yo no te quiero negra que estuve, pero te digo que estuve Vamos a vivir lo nuestro, mi cielo Llévame contigo, déjame lo sufrido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.